Este país necesita ya un gobierno, un país no puede estar paralizado meses y meses y creemos que lo importante para el conjunto de la sociedad andaluza y española es que cuanto antes se consolide y empiece a funcionar un gobierno que empiece a hacer política que son las que le preocupan a la sociedad, a los trabajadores y trabajadoras y que queremos que en esas políticas se ponga el foco principalmente en las políticas sociales y laborales Es importante que hoy en el proceso de investidura haya un gobierno cuanto antes para hablar de las cosas que verdaderamente le importan a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país Lo demás son ruidos y son cuestiones políticas que se están llevando a cabo y partidarias para crear un odio innecesario en este país que ya habíamos superado los españoles Quizás los políticos, algunos políticos están por detrás de la ciudadanía España quiere ya dar un salto, un salto a la modernidad, un salto a ser europea un salto a no tener esas tasas de paro y esas tasas de precariedad que te atan De esas son las cosas que hay que hablar en este país